Vamos a hablar de otro tipo de ruido, de la música, música y animación. En la calle es la mejor definición para el Festival Tamborile, que cada mes de junio se celebra en la localidad turralense de Mezquita de Jarque. Ritmos africanos, brasileños o de jazz ambientan durante todo este día a los vecinos y visitantes de este pueblo de apenas 100 habitantes. Venga chicos, vamos a ver quién se quiere animar a tocar aquí con la batucada. Ritmos frescos y sabrosos. Roberto, ¿cualquiera puede formar parte de una batucada? Cualquiera, ya ves, de niños a mayores. Aquí, quien quiera tocar y pasárselo bien es lo que premia. Hoy empieza la jornada con un taller para enseñar a la gente a tocar esta percusión, ¿no? Las batucadas es solo percusión. Bueno, es percusión, es baile, es coreografía, es ritmo, gritos y sobre todo cumple una labor social. Bueno, pues que empezamos. Empezamos, claro. ¡Atención a todo el mundo! El Festival Tamborile de este año es especial porque cumple su décimo aniversario. Exacto, sí, este es el décimo aniversario después de la aventura que empezamos en 2009. Un 13 de junio de 2009 a alguien se le ocurrió traer este festival de música y animación a la calle a un pueblo de apenas 100 habitantes. Exacto, sí, un compañero de la organización nos propuso en enero de ese mismo año preparar un festival con esta temática y la gente joven del pueblo nos lanzamos a la aventura a sustituir una antigua fiesta que había en el pueblo que era San Antonio. Entonces propusimos la fiesta y la gente, la verdad, que tuvo una gran acogida. ¿Qué tipo de música se escucha en Tamporile? Bueno, pues tiene que haber todo tipo de brass band, batucada, fanfarria, música golf, corre-fox, o sea, todo tipo de música callejera que no necesite principios de modificación tiene que haber aquí. Es de la música africana, es de la música beninoise, juega con instrumentos modernos, es de la música tradicional del Benin que juega con instrumentos modernos de Europa. Dicen que es una música africana, es beninesa, creo que se dice. Lo que hacen ellos es mezclar su música, la tradición de rituales, de tradiciones, de funerales y de todo eso con la fanfarria. Entonces es una mezcla muy chula. ¿Hay algo de vudú? ¿He leído por ahí? ¿Vudú, sí? Hay mucha música de vudú, la música de ritmo de vudú. Dicen que lo que han buscado es esa música vudú, que a veces es un poquito más tradicional, más pausada. Vale, la han mezclado con la música moderna para que los oyentes, los que quieren bailar y todo eso sea un poquito más animada, esa música vudú y esa música de rituales. ¿Vudú y jota? Jota. Harán otra fusión. Buena fusión. Buena fusión. Vamos a descubrir la jota aquí. La jota aquí, veremos, lo vamos a ver. ¿Qué te parece tamborilés? Es una fiesta que mola mucho porque estamos en la calle, fiesta de calle, los grupos además animan bastante y está muy bien, está muy bien. ¿Es la primera vez que venís? No, no, ya estuvimos el año pasado y este año lo repetimos. Bueno, pues muy entretenido, muy entretenido, muy original. ¿Ustedes de aquí, de Mezquitos, de dónde ha venido? No, somos de Zaragoza. ¿Y han venido a propósito para el festival? Sí, sí, sí. Nos gusta mucho, no hemos venido nunca, pero es precioso. Y bueno, ¿y sabemos cómo se baila esto? ¿Cómo se baila? Ah, no tengo ni idea. Me han prometido que esta música se puede mezclar con Jota Aragonesa. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Se ha animado usted a tocar en la batucada? No. Nunca. ¿No es muy bailongo usted? Bailón sí, pero de música. ¿De paso dobles? De agarradito. Este chico sí que es bailongo, que no has parado en toda la mañana que te he visto yo. Nada, qué cosa parar. Hemos venido a pasarlo bien, a disfrutar de la música, de los artistas que se juntan hoy aquí. ¿Han venido a disfrutar del festival en familia? Somos de aquí, somos de aquí. Entonces lo disfrutamos siempre en familia, desde el primer año. Muy bien. Por cierto, es un festival para todas las edades, ¿no? Sí, por supuesto. No, mis nietos están por ahí, que son pequeños, y mis padres también están por ahí. Bueno, ¿y qué piensa la gente mayor como este señor? Pues perfecto, que les gusta mucho porque el pueblo se llena de gente y es un día en el que las calles se llenan de buena música y de buen ambiente también. A ver, vamos a preguntarle a este vecino de Mezquita. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Como los viejos. Como los viejos, sentado en el banco y apoyándose en el garrote, ¿no? ¿Qué le parece esto que le han traído a su pueblo? Bueno, bien. ¿Pero qué hace una pareja de holandeses aquí, en Mezquita del Jardín? Bueno, yo estuve hace años aquí y me faltó para pasar un rato aquí. Bueno, ¿y qué tal bailan los holandeses estos ritmos africanos? Bueno, muy bueno, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Sí, sí. Música nos está desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. Pues por muchos años más. Claro que sí, larga vida el tapurite. Claro que sí, larga vida el tapurite.